Vamos a enseñar a tus hijos a amarse. Y va a haber amor como nunca ha habido amor. Y va a haber luz como nunca ha habido luz. Ahora mismo te va y no vuelve por aquí, cartera. Porque hemos venido a derrotar las tinieblas. No tengas miedo. ¿De qué voy a tener miedo? No sé por qué te has empeñado en coger tantos turnos de noche. Que no puedo dormir. Acabas de llegar. ¿Cómo te llama? Cornelia. Yo soy Tábata. ¿Pero qué hostias pasa esta noche? Es uno de los de la cantera. Carmen, ¿me vas a contar lo que ha pasado aquí o no? Yo no soy tan pegada, gorda, muy fuerte. ¡Eh, aquí! ¿Te duele ser así? No te olía más antes. ¿Quieres vivir? El barro mira el barro como una cuchillada de amor. ¡Amén! ¿Por qué no me tienes miedo? Yo cuido de ti. Tú cuidas de mí. ¿Estás bien? ¿Qué coño? Esto de oro no está bien en la cabeza nunca. ¿Qué hostias haces? ¡Suéltame! Por eso no hay que cogerle cariño a las cosas. Se pueden romper. Eres un pájaro quemado vivo. Un mosquito lleno de sangre amarilla. Esto es una locura. ¿Va a doler? Va a doler. Estoy soñando. No. No. Gracias por ver el video.